Buenas noches a todos. Hoy día es la última de estas sesiones 11.11 que se derivaron de lo análogo a lo digital o de lo físico a lo digital. Es la fecha de Jim Haft, miembro y socio fundador también del sello 11.11. Es un placer para mí conversar brevemente con él antes de su show, el último show de las sesiones 11.11, pero también por otro lado el primero propiamente de su disco, digamos, una suerte como de lanzamiento de su disco. Así que vamos a conversar un poco. ¿Cómo está Jim? Hola Juan Pablo, muy bien, muy contento la verdad, emocionadísimo. Qué bueno. ¿Va a ser el primer concierto de tu reciente disco Somos? Así es. Estoy estrenando el disco y el formato nuevo también. Estoy con una banda, con dos amigos, con Tomás y Samuel que están en mi banda ahora. Estamos probando montar el disco y ahí haciendo que emerja algo espontáneo a partir de lo que fue todo ese proceso del disco, que fueron cinco años. Y estoy muy contento por eso, la verdad. Oye, una primera pregunta. ¿Qué es lo que pasó en ese proceso de cinco años? Tú hablas aún de un proceso de investigación, de conexión. Es harto cinco años para, digamos, desembocar en un disco. Por lo tanto debe ser como, además, muy intenso el haberlo sacado. Uf, ha sido muy intenso, pero también muy orgánico, porque si tú me preguntás qué ha pasado todo este tiempo, ¿no? Bueno, esto pasó. Esta casa, este sello, como obras, colaboraciones. O sea, ha sido un periodo de como abrirse mucho creativamente a muchas posibilidades. Y muchas formas, no necesariamente desde mi proyecto, sino proyectos ajenos o proyectos más interdisciplinarios. Y ahora decidí unir todo lo que tenía, como que cuajó, ¿no? Y justo se armó todo, también el sello, la casa. Entonces, como que el escenario está perfecto para poder, y ahora sí, como dedicarme a entregar mi música, que está ahí hace mucho tiempo. Oye, ¿y la decisión de armar banda tiene que ver exclusivamente con poder montar el disco? Porque igual lo podríais montar solo, o necesitáis de banda. ¿Qué te llevó a armar eso? Mira, no lo sé tan bien. Fue como un impulso. Hace como, estaba preparando el show y de repente dije, quiero músicos, quiero trabajar con músicos. Y había, con estos chicos yo ya había trabajado antes. Y dije, ya, los llamé y fue como muy maravilloso, en verdad, como muy orgánico. Ellos querían tocar conmigo, entonces entendía los temas. Y es muy bacán trabajar con gente, como que de alguna manera te soporta igual, ¿cachai? Como, para uno que es cantante, como estar solo con las máquinas, que también me gusta harto, es más ninja, ¿cachai? Es más como yo con la nave y yo con todo, ¿no? Es más zen, tenés que estar como en un estado más... En cambio, junto con músico, te sentés como apoyado, es como familia, ¿cachai? La música genera eso también. Uno se conecta con la gente. Súper bonito la relación que ocurre ahí, ¿cachai? Oye, y tengo dos preguntas. Una, ¿de dónde sale Jim Hast como nombre? Ajá. Y somos, ¿por qué somos? O sea, yo más o menos intuyo por qué, digamos. Pero me gustaría saber y escuchar de ti, ¿cómo decidiste el nombre? Porque también decidir el nombre de un disco es un evento, digamos, es importante. Sí. Sí, bueno, partamos por esa, ¿no? El nombre nació porque bajó un poema, como en un momento de iluminación, aquí en el estudio, escribí un poema, como si, no sé, muy impulsivamente, me puse a escribir página, pasaba página, pasaba página, y de repente lo leo y era todo un statement o una especie de manifiesto de interconexión de todo, ¿no? Y de integración, de entender que somos todo, ¿cachai? Que somos ese torrente de imágenes de conciencia y tal vez somos más que eso, somos lo que observa ese proceso, ¿no? Y me di cuenta que toda mi música y todo mi trabajo siempre ha tenido esa dimensión y todo el disco, de alguna manera, habla de eso, ¿no? Si es del dolor o si es de la iluminación o es del errar como ser humano, ¿cachai? Siempre tiene un background súper profundo, súper de, como espiritualidad, ¿no? Sí, un acercamiento más holístico al hacer y al crear. Entonces ahí dije, bueno, somos, además que es Capicúa, que me encanta, igual que 1111, ¿no? Como hay un código ahí que siento que son palabras clave, ¿no? Que tiene harto movimiento. Y el nombre, bueno, nació, yo partí haciendo música en el boom del rap de los 90. Yo partí como DJ, haciendo scratch y haciendo como el underground del hip hop que era como un poco más elaborado, ¿cachai? Porque la escena del rap pegó muy fuerte en los 90, fue tremendo. No sé si tú ya, tú me parece que ya estás más en la academia en esa época. No, no me viejes tanto. No, bueno, no sé, puede ser, pero tal vez no te relacionaste con ese mundillo, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la calle, tiene mucho que ver como con la cosa cultural, bueno. Y ahí hacía scratch, ¿no? Entonces como estábamos haciendo un dúo con otro DJ y en esa época no existía cerato, ¿cachai? Tenía que tener los vinilos para poder buscar los sonidos que querían scratchar o con los que querían trabajar. Entonces encontramos un hombre que se llamaba DJ100, encontramos un hombre en los 101 Dálmatas de Disney en ese vinilo. Y el mío no lo encontramos porque desde chico me decían Jim, mis compañeros, un poco por Jaime o qué sé yo, como me decían así. Y encontramos un vinilo de Deru, un hueón muy bacán como de hip-hop de los 90 Mega Underground que tenía como un tema en verdad muy bacán. Que tiene Jim, lo tenía en un bombo y la caja tenía el Hast. Entonces nos pusimos a jugar, fue Jim, Hast es Jim, Hast, Jim, Hast. Y fue un hueón bacán y nos gustó y como quedó para el tema y ahí me empezaron a ver así los amigos y no sé, bueno. De repente se instaló. Igual de repente lo analizo y es como una hueá media globalizada rara, como medio Norteamérica, Alemania, hueón, Mapuche, no sé. Un avatar finalmente, no sé. Oye, a propósito de lo interdisciplinario y lo multidisciplinario, que es una zona que tú estás definido, digamos, siempre como desde estos diferentes acercamientos al arte, digamos. Como la danza, la música, el canto, la producción, ahora incluso como realizador de videoclip, o sea, como videovisualista. ¿Cómo se conectan? O sea, digamos, se conectan porque, bueno, la música está conectada a todas esas artes. Pero para ti, ¿qué es lo que pone cada una de estas dimensiones en tu quehacer? Creo que opera algo muy del niño. Yo creo que cuando me pongo a bailar o cuando me pongo a crear algo, o incluso puede ser un arreglo de la casa, ¿cachai? Me pongo en un estado creativo que da lo mismo al medio, ¿cachai? Es como en lugar de irse a embolar y hacer algo, porque te gusta, ¿cachai? Porque es entretenido. Y creo que, en realidad, ese es el principio más honesto que te puedo decir, ¿cachai? Porque podría intelectualizarlo. Sí, podría intelectualizarlo y decirte que hay una búsqueda, y seguramente sí, ¿cachai? Pero en esencia, lo que sucede cuando estoy, o en el ensayo, o grabando, qué sé yo, es un estado de creatividad nomás, de juego, que soy un poco adicto a esa hueá, ¿cachai? Como de materializar, de hacer que las cosas sucedan y que se conviertan en algo. Y en esa dimensión de creatividad, ¿de dónde salen las canciones? ¿De dónde salen tus canciones? Bueno, las canciones, depende del tiempo, ¿no? Las canciones, no puedo decirte de una sola fuente, pero te podría decir sí que estos temas de este disco, todas tienen un momento y un lugar muy particular, porque como hay temas que tienen cinco años, eso quiere decir que en verdad nunca me obligué a hacer un disco, ¿cachai? Nunca dije, voy a ponerme en la meta de hacer un disco. Yo me puse a hacer canciones cuando sentí algo que era importante, ¿cachai? Entonces, un tema puede ser iluminación en plantas mágicas, en San Pedro, ponte tú, o en ácido, o qué sé yo, frases así que bajan muy fuerte en esos estados de conciencia, otros puede ser una separación que me dolió mucho, otro de repente un despertar respecto a una parte mía, a una como autoconciencia, todo más obedece a uno, bien introspectivo en verdad, todo desde una mirada súper transpersonal también, trato de como de no aludir tanto a mí o a esa persona, o a mi historia, ¿cachai? Sino como hablar de la historia quizá, o del dolor, del volver a intentarlo, ¿cachai? Que nos hace ser humanos eso, ¿no? Oye, y estaba pensando cuando leía al respecto justamente del proceso de cinco años, ¿cómo te relacionás con canciones de hace tanto tiempo? Porque yo siempre he pensado, por ejemplo, en los cineastas, que son procesos largos los de filmación de una película, y digo, ¿cómo lo hacen para no desencantarse de una idea que tiene tanto tiempo? Pero también es por, o sea, es como un mal mío que es como más inmediato, digamos, con el encanto inmediato de una canción, pero después se me pasa un poco. ¿Cómo lo hacen para mantener el encanto o si cambiaron mucho las canciones también? Mira, no sé si cambiaron tanto, se renovaron un poco, pero tiene que ver un poco, yo creo, con eso de multi, ¿cachai? Como soy multi, paso a distintas etapas de una misma música, ¿cachai? Por ejemplo, ahora van a ver la etapa de presentarlo en vivo y tocarlo con gente, ¿cachai? Entonces el tema ya se renueva. De hecho hay cosas que van a ser distintas a como son en el disco, ¿no? No quiero decir mucho para no adelantarme, pero, o por ejemplo hacer el video de sangre, ¿cachai? Que fue todo un proceso interdisciplinario que resignifica la música, que la renueva también. Yo creo que esa es una de las maneras. Y luego, no sé, cantar canciones, tocar canciones, siempre se puede resignificar un poco, ¿no? Dependiendo en lo que está uno, el escenario también, el movimiento, el espacio. Vamos a ver que surge. ¿Cómo definirías tú tu música en el mundo ingrato de las definiciones? Muy ingrato, muy ingrato. Y créeme que esa pregunta me la han hecho muchas veces. Y yo diría que tiene tintes de música, que está todo tan prostituido, que si te digo música urbana van a pensar que es reggaetón, ¿no? Pero es como, sí es música urbana, porque hay mucho rap en esencia, ¿no? Hay mucho como electrónica también, hay tecno, pero tecno pasaba por un sedazo como más de diseño sonoro y reducido de tiempo. Hay cosas latinas dentro, pero es una cosa yo creo que como bien ecléctica. Me valgo de cosas que me gustan de todos lados y hago mi propio lenguaje. Entonces, creo que las etiquetas se las voy a dejar a los demás. Oye, y a propósito del baile y el ritmo, digamos, para ti es una necesidad, justamente porque eres bailarín, que la música mueva al cuerpo, o sea, que no te permite, digamos, al baile o algo independiente que el baile sea más lento, más rápido. No digo que tenga que ser tecno la música, pero ¿qué te pasa con eso? Es que tenés toda la razón, yo compongo muy desde el cuerpo, muy desde el cuerpo. De hecho, me pasa que me mandan bailarines, me mandan videos con mi música, a veces haciendo coreografías o amigos que me dicen que en esa parte se ponen a improvisar en el espacio, porque compongo muy desde el cuerpo, ¿cachai? Creo que el componente rítmico cruza mi música, componente de groove, de ritmo, de movimiento, ¿cachai? Y como también la danza contemporánea, que es como algo en lo que he estado un tiempo, tiene toda esta parte poética del movimiento, que es bastante más fluida, más acuosa y poética, que también está presente, por ejemplo, en la voz y en los sintes, ¿cachai? En todo el tejido más armónico y emocional que tiene mi música. Entonces, hay dos formas de bailarlo, quizás, ¿no? Tení el componente del ritmo y del efecto, que también es como muy divertido a rato, pero luego está el componente como más emocional, más de alma y de la voz y de la sutileza y de la no sutileza también. Entonces, siempre lo llevo al cuerpo, para mí es muy corporal y estoy investigando en eso. Yo como, me nombran bailarín porque, bueno, he estado ahí muchas veces, pero no soy un bailarín del band, para mí es como, para mí está todo mezclado, es música de movimiento, paso de pocas en las que no me muevo, otras en las que sí me muevo. Es como cantante o productor, para mí es como también hago las dos cosas y todas se entrelazan, ¿cachai? La voz implica también la base, la base también cambia todo lo de la voz, ¿cachai? Como hay un proceso muy interconectado de las partes, ¿cachai? Oye, sí, y de hecho estaba pensando que, bueno, tú hay trabajado en música para danza y que además es un terreno como más abstracto en relación con la forma, digamos, o permite jugar mucho más con la forma. Pero tú en las canciones mantienes un poco, me da esa impresión, esa libertad de forma. Son canciones que pasan por diferentes partes, no caíste como en reducir, digamos, la forma más propia de la canción, por así decirlo, sino que jugaste como con esa parte, ¿o no? Es que encuentro que está tan bueno dejar, o sea, un riesgo, pero también es un acto de entregarle la pelota al otro, ¿no? Como creo que en un espacio donde la música no es tan predecible en su estructura y además te da espacios para digerir, o sea, que tal vez transiciones donde no hay voz, por ejemplo, todos esos momentos te dan como un espacio más de interiorizar, de interiorizar, perdón, la música, ¿no? Que me parece que es coherente con la idea, o sea, si el tema es eso, si el disco es eso, es un acto interior de mirarse, quiero también que la gente tenga ese viaje, ¿cachai? Y de alguna manera las estructuras más rotas o quebradas siento que obedecen a esa, a estar un poco más atento a la novedad, quizás, ¿no? A la atención. Además creo que la atención es un tema, ¿no? Como lo he estado reflexionando últimamente, como ese criterio popero que he ido también como abordando en mi arte de a poco, y lo fui entendiendo, me costó porque, no sé, uno quiere ser alternativo y ser como underground, ¿no? Y pues se tenía ese conflicto del pop, pero de repente dije, no, sin verdad, el pop, o sea, lo que significa es sostener la atención, ¿no? Como, ¿cómo podéis ordenar los materiales para que la gente siga viéndolo, ¿cachai? O sea, cuando edité y armé el video de sangre, vi los materiales que eran la raja y dije, ok, ¿cómo voy a ordenarlos para que quien parta viéndolo quiera seguir viéndolo y que en la mitad logre como un valle, como un DJ set, ¿cachai? Como empezar un viaje entero, ¿cachai? Y eso lo pensé también para el disco, los temas, cada tema como que con el otro se van concatenando y van generando una historia. De hecho, si tú lees el disco, el nombre de los temas, forman una historia y colisionen las palabras, ¿cachai? Y agregándole un par de uniones, como de en la o tú o yo. Oye, y eso, bueno, dijiste, y eres productor, además de cantante, trabajaste con Andy, pero igual fuiste productor de tu propio disco. ¿Cómo trabajai la parte, porque lo bueno a veces del productor, digamos, externo es que es otra cabeza que a uno le hace ver cosas que uno no alcanza a ver o no alcanza a escuchar. Fuiste productor también de tu propio material, digamos. ¿Cómo te relacionáis con eso? Creo que tengo un diálogo muy elaborado conmigo mismo, de alguna manera. Llevo muchos años haciendo música solo, ¿cachai? Tuve la cueva que en el colegio la directora me cachó y me dijo, bueno, ¿por qué estás triste? Tuve un día inteligente, eres capaz, me hacía buenos trabajos de literatura, pero ¿por qué estás desganado? Y yo le dije, yo quiero hacer música. Y tuve la cueva que me agarró y me dijo, ok, vamos a hacer un proyecto de educación curricular, me sacó los ramos, subí responsablemente, y me tiraron a una sala de música con un computador. Y no había nadie más. Entonces, siempre he aprendido como a inspirarme solo, a buscar mi proceso creativo solo. Y de alguna manera, si te dedicás a hacer la voz, la letra, la música, la mezcla también, en cada capa logras también como controlar más la obra, logras más definición en base a eso que querías hacer. ¿Cachai? Es más pega, pero es pega que aprendió a ser como muy contento y muy feliz, como ir embelleciendo más las cosas, ¿cachai? Esa como obsesión autosuficiente, hija del circo pobre quizás, pero muy creativa, por lo menos. Sí, pero ¿te gusta también el hecho de que una, por ejemplo, Andy, en este caso, una persona externa, te diga cosas, aporte cosas, te haga ver otras cosas? Ajá, me encanta, pero nunca... Mira, por mi experiencia en muchas disciplinas, tengo la que me gusta mucho ser dirigido, ¿cachai? Me encanta, pero no me pasa mucho. Y de hecho esto puede ser un llamado, porque me ven tan autosuficiente que la gente cree que es como que en verdad tengo mi plato lleno siempre, ¿no? Y aprendí a dejar un poquito más de espacio en mi plato. Pero creo que el único caso cercano que he tenido ha sido con Andy, y siempre ha sido a la paz, ¿no? Y para ello como que también tengo que sentir que haya una conexión muy especial con la persona, creo, ¿no? Por ahora, como con Andy, tuvimos un laboratorio durante años, ¿cachai? Terminamos armando un sello viviendo juntos, o sea, como que es una relación en la que yo permito que alguien también entre a mi mundo y pueda nutrirlo y complementarlo. Pero tengo la fantasía de trabajar con productores que me muevan, que me interesa, ¿cachai? Soy súper versátil, me encantaría. Súper. Sí, estoy abierto. Oye, nos queda poco rato. ¿Cómo ves la música, digamos, o sea, lo que ha pasado, el encierro, el panorama musical local, el futuro? Uf, o sea, el futuro... Si me preguntáis por el futuro, tendría que ir a buscar la carta astral y mirar lo que viene a fin de año, pero... ¿Sacai la carta astral? No, pero miro, miro un poquito los astros y algo entiendo. No sé, por el futuro está incierto, pero eso también está teniendo un exceso de presente que si lo ordenáis puede ser bueno, ¿no? Como ahora, ahora estoy aquí contigo y voy a tocar con mi músico en mi living, ¿cachai? Es como ahora, ¿cachai? Y creo que eso me está gustando, ¿ya? Me he resistido porque también, o sea, si lo veis como técnicamente, las artes como que en verdad están sufriendo un montón, ¿cachai? Técnicamente, pero en lo concreto, puta, hay abundancia, está el sello, hay cosas que están pasando y me está permitiendo también profundizar, hacer el laboratorio con mis músicos, como... Estoy tratando de abordarlo desde ahí. Es un poco heavy, sí, porque ahora es más heavy aún, o sea, nosotros montamos todo, ¿cachai? Como después, probablemente mañana, me va a tocar desmontar todo a mí, sacarme maquillaje en la noche, ordenar la casa, apagar la cámara, como... O sea, hay como una... Estoy armando todo el show ahora, ¿no? Como... Que es también un poco... No sé si abrumador, pero es como guau. Pero también democratiza, ¿no? Como... Antes, como para tocar en un escenario, ¿cachai? Tenía que como pasar por bookers y marcas y como también todo en Chile también se mueve mucho por burbujas, tiene que ser medio amigo de no sé quién, que también está ligado con el barrio. ¿Me cachai? Entonces creo que también tiene su gracia y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. A mí igual me ha dado propósito. A ratos como que siento que está cambiando también la razón. O sea, no sé, la gente no sé si lo sabe, pero seguramente muchos lo saben. En esta casa hacíamos las sesiones, fueron nueve, fueron bacanes, ¿cachai? Como se llenaba gente. Vimos música muy bacán y las conversaciones entre la gente eran muy bacanes. Y había una dinámica muy bacán acá de encuentro, que tiene que ver con este principio de compartir, de romper un poco la competencia de yo, productor, yo, mi proyecto, sino como aportémonos entre todos. Y pienso que si eso se vuelve a dar ahora, tendría otro peso, tendría otro matiz, ¿cachai? De hecho, ahora he tenido unos pequeños encuentros en mi casa y las conversaciones tienen otro nivel de concentración energético, ¿cachai? Porque venimos de un silencio, quizás un encuentro con nosotros mismos y también se ha revuelto un poco socialmente para que suceda algo nuevo. Entonces, está loco, nos va a tocar y si los astrólogos que las chunstan siempre, se supone que el fin de año igual parece que viene fuerte, dicen, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero nos queda un proceso de cantar toda esta locura que está pasando y ojalá que en esa nueva repartija, puta, pongamos el arte como nos hemos dado cuenta que el lugar que tiene, ¿cachai? Que no salva vidas, si no, mucha gente se hubiera matado, si no hubiera visto, escuchado la música, las películas, las series. Sí, es cierto. Ya, pues, Jim, vamos a dejarte para que prepares todo. Sí, vamos. Mucha suerte, mucho éxito. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Y gracias a todos en la casa, espero que lo disfruten, seguramente lo van a disfrutar. Muy bien. Chao, Juan Pablo. Un abrazo grande. Chao. 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 Tu me pides ser hombre, mujer, somos. Sin dudas somos. Encuentro equilibrio de las partes, todos somos. Un nuevo intento Y vuelvo a tropezar Perderse es circular Y yo solo aquí El todo refleja En la sangre Llevo el árbol total En la carne Cicatriz habitual En el macro Lo pequeño es igual En el alma El dolor ancestral En el alma El dolor ancestral En la carne En la carne En la carne En la carne Y yo igual Llevo el árbol total En el alma En el alma Llevo el árbol total En la carne Y las estrellas fulminantes del cosmos Luminosas, explotantes, multiplicantes Somos En la sangre llevo el árbol total En la sangre, la cicatriz habitual En la sangre, lo pequeño es igual En la sangre, el dolor ancestral En la sangre, la cicatriz habitual 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! Un desertor liberó sentir disperso Remediar su destierro ya no es luz focal Los días van mis plantas sin recar, desfilan amantes El sonar y congelar, duro el palpitar, fuerza el mirar Tu sombra, solo puedo ver tu sombra Tú y yo somos espejos eternos reflejados Un desertor liberó su destino Sobre elEST nosotras El resto de lo que una persona se está presente Concelerar su destino El 1, 2, 3 Ayer fui un caján, suelo amor raudar El silencio, un subito arranca Los días van, mis plantas sin recar Desfilar, amante El sonar y congelar Duro el palpitar Fuerza al mirar Tu sombra Solo puedo ver tu sombra Tú y yo somos espejos Eterno refleja Tu sombra Solo puedo ver tu sombra Tú y yo somos espejos Eterno refleja En la espiral del tiempo Uno, dos, dos, uno Uno, ser uno Tu sombra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No soy lo que ves, es a través. Despierto el ser somos. Somos un instante, dominante, reflectante. Los sin nombres somos. ¿Quién va a ser de sí un super ser en todas partes? Dominante. El aquí estar, difuminar, fusionar un color del todo. Somos... Viajo lejos. Vértigo en mi interior. Cuando dejo salir el sol dentro de mí. Directo... En la sombra del viento caí. Vino el frío. No hay donde ir. Viajo lejos. Vértigo en mi interior. Cuando dejo salir el sol dentro de mí. Vino el frío. Vino el frío. Vino el frío. Vino el frío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!